Bueno, ante todo, antes de entrar en el que yo creo que preocupa a todos y como estoy en el tema, antes de abordarlo, quisiera realizar algunas consideraciones que son de efecto contrario a lo que es el Estado de Derecho, a la presunción de inocencia que establece la Constitución y la defensa del derecho a los juicios, cosa que está aburrando las libertades individuales. Es lamentable, digamos, la detención en serie de algunos miembros del ex gobierno, pero hay que decir que esto no es nuevo, ya se remonta a Lázaro Báez, que fue la primera víctima, luego ya sucedió ir a gozar y últimamente tenemos a Julio De Vido y a Vudú, que tenemos detenidos por la famosa medida que se llama detención preventiva. Que es, no hace a derecho y por otra parte se están violando principios básicos de lo que es el derecho penal. Dentro de esta víctima también tengo que resaltar que se encuentra detenido Roberto Barata, para nosotros el veto, Eugenia Esqueda fue subsecretario de Planificación Federal el segundo de Julio De Vido. Entonces, cuando me tocó, digamos, trabajar como director del programa de la garrafa social, nosotros clausuramos dos depósitos de lleno, que luego lo levantamos por cuanto correa peligro en el abastecimiento del programa de la garrafa. Pero, evidentemente, al veto Barata le están pasando esas facturas, porque todo se trata, digamos, de un pase de facturas donde se hace todo un circo mediático preparado por el Bulli, donde se le pone casco, chaleco activado y demás, para provocar justamente en la instalación y en la tapa de la garrafa. Es lamentable, digamos, que estén sucediendo estas cosas. Y tengo que decir también que, digamos, salvo, digamos, la actitud valiente de algunos compañeros, como el caso del Mastrogracio González o Estela Carlotto y otros compañeros, que se atrevieron a ir al Congreso con un territorio en mano. Creo que realmente, digamos, la reacción de la comunidad política es muy típica. Y estamos ante hechos que son realmente muy graves y que no se vinieron, sino, digamos, en gobiernos que no fueron democráticos, realmente. Lo otro que me preocupa es, justamente, volviendo a la reacción muy tibia de la clase política, es que creo que, ante esta sucesión, que se está produciendo detenciones, algunos compañeros creo que le han soltado la mano. Esto tiene que ver también con la reacción que se produjo en la Cámara de Diputados, donde a raíz de que, me dicen, corría peligro la fractura del bloque, resulta que había algunos que querían bajar, otros que no querían bajar. El caso que también, digamos, me dice, el tránsito de Duene, es que el máximo que dicen, no bajo. Bueno, también tiene que ver esto, que se están tocando, digamos, la conformación de ciertas figuras que hacen al derecho, y ahora inventaron una nueva. Es decir, como ya no pueden detener más preventivamente, ahora inventaron a la O. Marcino una detención con pulsera electrónica. Es decir, el ingenio de estos tipos, la verdad, que no tiene límite. El otro tema es, que voy a titular, es no sufrir de Santiago. Es decir, acá hay un tema que no puede ser que Santiago, después de tres meses, estén inventando que se ahogó, porque realmente esa zona ya había sido rasturillada, y una persona que mide un metro ochenta, no se puede ahogar en cincuenta centímetros. Entonces, lo que ha trascendido, y es lo de la información, ese filtro que tiene, digamos, un personaje, que no fue totalmente adverso, y ahora parece que está sacando unos tránsitos al sol, es el Turco Asís. Según la versión del Turco Asís, dice que a Santiago lo tiraron dentro de un mulimón y que murió justamente por hipotermia, que puede ser, digamos, una teoría, pero que está muy lejos de pensar que Santiago se murió ahogado, y que realmente ahora quieren cerrar la causa, instalando en la opinión pública que Santiago se murió ahogado. Entonces, no se olviden de Santiago, acá incluso hay que presentar el tema de la llamada, que duró veintidós segundos, y es evidente que Santiago no tenía el cinturón en cincuenta, y esto fue posterior. Entonces, acá hay una serie de detalles que están ocultando, y que hacen, digamos, a la causa. De la misma manera que en el caso delido hay falsos testimonios, incluso por el tema del perito este. Y ahora también va a haber falsos testimonios con el peritaje que le encargaron a medida, y confeccionado para la Ulrich, ¿no?, por el tema del caso de México. Es decir, estamos viviendo una situación que realmente no se vivió en la mejor época de la dictadura. De nuestro tema, hemos recibido también información que tiene que ver con el Banco Mundial. De acuerdo a la información del Banco Mundial, resulta que entre 2013 y 2013, la clase media argentina evolucionó al punto tal, que de 9 millones pasó al 18 millones, nada más, ¿no?, con el gobierno, con nuestro gobierno, con Néstor y Kirchner. Es decir, hubo una evolución marcada de la clase media que se publicó, y que ahora estamos viendo, que realmente con una argentina para 10 millones de habitantes, tiene que desaparecer. El tema que ahora supongo que ustedes están esperando que la borde es el tema de la flexibilización laboral. Nos ha llevado a nosotros, que somos miembros de la carrera, nos ha llegado un borrado de 142 artículos, que después aparecieron tres artículos más y hacen 145 artículos. Que tengo que decir, tiene que ser objeto de debate, porque esto es muy preocupante. Estamos retrocediendo a las etapas del pre-peronismo, es decir, cuando los trabajadores no tenían ningún tipo de derecho, y esto es un proyecto que hace a flexibilización laboral. Y que apunta al corazón mismo de lo que es el derecho del trabajo. Es decir, todas las conquistas sociales que se lograron en 70 años, estamos al horno de perderla, porque hay preacuerdo ya, y lamentablemente estamos viviendo situaciones de reacciones de distintos estamentos, digamos, que hace a la clase dirigente, que están entregando todo. Si vos me pones un minuto, pero el tema es de esos 145 artículos, voy a tratar de hacerlo más breve, porque realmente es muy grande. ¿Qué es el sector del trabajo del hijo? Bueno, porque yo decía que apunta al corazón mismo, porque realmente la simetría que tiene que ver entre lo que es trabajador y empleador, donde el empleador realmente hace gala de un contrato que es imperfecto, porque es la parte más poderosa contra la parte más débil que es la parte del trabajador. Y ahí entonces surge la doctrina, que es una doctrina, una regla dióloga, que es el derecho del trabajo, que es indudio, propera. Es decir, esta doctrina la quieren voltear a través de lo que es la flexibilización de abuelo. Es decir, el trabajador va a concurrir en un plano de igualdad con el trabajador, que es la parte más débil. Como decía, cuando el Estado se coloca, se para en la puerta de la fábrica, salen los trabajadores. Esta es una realidad. Entonces, rápidamente voy a tratar de sintetizar lo que son servidores. El primer tema es el blanquero. El blanquero, según el proyecto, se va a aplicar con efecto retroactivo. Es decir, que todo lo que adeuden los empleadores en materia de aportes y detenciones no se va a tomar en cuenta. Es decir, que van a aplicar una ley con efecto retroactivo, por lo cual esa ley hoy, a raíz de que dejen aplicar la ley penal tributaria, lo obligan a Cristóbal López a que vendan C5. Es decir, por lo que debe, en materia de aportes y detenciones, es decir, que al medio de la Nación se le condonaron 400 millones de pesos por el mismo motivo. Es decir, eso va en detrimento también de los aportes que tienen que ver para el sistema previsional. Es decir, que esto también hace que se suspenda la ley penal tributaria. Es decir, porque si alguien no aporta, se queda con la retención de los trabajadores y no va a sufrir ningún tipo de peso. Y esto además va a deteriorar el sistema porque obviamente el ANSES no va a recibir los aportes. También tenemos que no se reconocen 60 meses, hasta 60 meses se reconocen y no para atrás en función del reconocimiento de lo que es la relación de dependencia. Es decir, que le condonan todo lo que se deba, pero no le reconocen a los trabajadores nada más que hasta 60 meses de lo que sería su antigüedad. Con lo cual, no va a poder justificar ante el ANSES los 30 años de aportes. ¿Y para cómo sacaron la moratoria? Es decir, que encima que el trabajador, cuando no se le aportaba, se acogía a la moratoria, ahora además va a tener que sufrir el hecho de que no se le reconoce los años de antigüedad. Es decir, que sin moratoria no se cumplen. Después pusieron un toque de hasta 12.000 pesos, en los cuales las empresas no van a realizar aportes. Es decir, los primeros 12.000 pesos no realizan aportes. Si tenemos en cuenta que hoy se necesitan 14.000 pesos para una cadastra básica, hasta acá 12.000 pesos no se va a tributar aportes. Con lo cual también se va a seguir deslizando también el sistema previsional. También está el tema del concepto de remuneración. La ley del contrato de trabajo establece que se consigue remuneración a todas sus más fijas habituales y contigmas. Y además establece que el pago se puede efectuar en dinero por empresa. A raíz de esto, justamente, hubo numerosos juicios para el cálculo de la indemnización por deprido que hacen que no se le tomara el sal y ahora no se le va a tomar el sal. No se le va a tomar lo que son la medicina prepaga, que es un pago en especies y que junto con el teléfono celular, junto con el coche, lo seguro, etc. era una forma que es un salario indirecto, es decir, que sin especies no se tributaba un aporte y que a raíz de los juicios que se hicieron se empezó a tomar cuenta para la indemnización por deprido. Ahora no se va a tomar absolutamente nada, se va a tomar nada más que para la indemnización por deprido el sueldo básico pelado. Entonces, el otro tema es que los trabajadores van a tener que aportar para su propio deprido, es decir, se va a crear un fondo de desempleo y los trabajadores le van a aportar mensualmente una suma que va, todavía no está establecida, pero que va a formar un fondo de desempleo, es decir, el trabajador, encima que lo rasca, tiene que poner la plata para abrir la puerta de ellos. El otro tema es que es la pérdida de una sola centra. ¿Por qué la pérdida de horas de la sola centra? Porque lo que quieren lograr es suspender las 48 horas semanales o las 8 horas diarias porque se establece que va a haber un banco de horas en el cual se va a poder compensar. Es decir, hoy te necesito 3 horas, te vas a parar a tu casa, pero mañana vas a trabajar 7 horas. Está, bueno, ya termino. El otro tema es que ya termino, me quedamos juntos nada, porque si no es muy largo esto. Es la irrenunciabilidad. Es decir, el trabajador no puede renunciar a su derecho de acuerdo a lo que es la legislación vigente. Es decir que se está nivelando para abajo porque se pueden pactar mejores condiciones, peores condiciones en un convenio colectivo de trabajo cuando antes, digamos, el piso era el de contrato de trabajo. Y después, lo último que se pierde es el crédito favorable a los trabajadores que hasta ahora ganan dos años y lo quieren poner un año y ya la dictadura lo había llevado de cuatro a dos. Es decir, y para terminar, el tema es el atentado que se va a practicar y que se va a producir contra los jubilados, que realmente va a ser un genocidio porque le van a ajustar fundamentalmente las jubilaciones de acuerdo a lo que es la legislación. Bueno, termino acá y mucho más largo que el rato si me hago todo el tiempo. Gracias, compañeros.